¿Qué es la política de ajustes que está haciendo el gobierno? Esta política de ajustes que está haciendo el gobierno, no solamente a los activos, sino a nosotros, nos llega con mucha fuerza, ya que nos han bajado los medicamentos que teníamos nosotros con el 100%, nos han bajado al 50% y al 80%. Ahora en septiembre se nos vence la segunda moratoria, donde los compañeros que tienen la edad y no tienen los aportes podrían jubilarse, este gobierno ha decidido que no va a ampliar esa moratoria. Nosotros hemos decidido hoy apoyar la movilización del Consejo Electivo Nacional con esta carpa. Hace más de 20 años que estamos en la lucha frente a este Congreso Nacional. Este es el segundo menemato, vienen por la mitad de las cajas que aún nos quedaban sin armonizar. Lo que pretenden es darnos un subsidio a la vejez, y nosotros estamos dispuestos a resistir y a quebrar esa intención. El gobierno de la gobernadora Bertoni ha hecho un atropello prácticamente en quita de derechos de todos los jubilados y trabajado en la actividad. No solamente no ha quitado el 82%, sino que no ha hecho una reducción de sueldo a los jubilados, que va desde el 8 al 15% de todos ellos. Nosotros ya llevamos una carpa de 50 días de lucha allá para restablecer nuestro justo derecho. Así que bueno, ahí estamos. Esperemos que se vean las reflexiones, está la gobernadora y nos convoque para poder empezar a dialogar y discutir este proyecto de ley que me sacó ella, que es la ley 1068, que dio por tierra con todos los derechos adquiridos, no solamente de los trabajadores de actividad, sino de los trabajadores jubilados. Continuamente nos quiere dividir, porque hace unos días fuimos reprimidos por propios compañeros del sindicato de camioneros. No había policía, no teníamos ninguna seguridad. Entonces, si no hay seguridad por este gobierno, ¿qué podemos pretender de que sea abierta al diálogo? Cuando nosotros lo hicimos, ella desmiente todo, pero no es así. Nosotros estamos abiertos al diálogo. En realidad la están pasando bastante feo, porque allá están bajo la nieve, bajo agua, allá escarcha. No es como la misma realidad que tenemos acá en Buenos Aires. Y bueno, esto queremos que se arregle de la mejor manera, porque no queremos tampoco confrontar, ni mucho menos que nos manden la policía, porque sabés que eso va a ser totalmente malo para todos nosotros. No, por ahora no tenemos ninguna respuesta. Recién, aprovechando que estamos acá en Buenos Aires, y posiblemente habría un principio de una reunión acá en Buenos Aires, donde, bueno, gracias a la gestión de diputados nacionales y senadores nacionales, esperemos que se digne de recibirnos. Y es acá, sea donde sea, nosotros tenemos que juntarnos, porque tenemos que buscar una solución ante este problema que tenemos en la provincia. Estamos acá, sacando afuera nuestra bronca, porque, como siempre, a los jubilados nos están tomando el pelo. Este gobierno, en cuanto entró y subió, diciendo que iba a mejorar a los jubilados, que le iba a dar el 82%, y ahora nos encontramos que otra vez nos están mintiendo, que el 82% no aparece, y que, bueno, para mejorar, no mejoraron nada, porque están dando 300 pesos, como si fuera una panacea, para los jubilados que tienen la mínima, cuando ellos saben muy bien que los medicamentos y la canasta familiar aumentó no solo el doble, sino el triple. Nosotros, como no podemos hacer paro, acá estamos poniendo la carpa, porque también es difícil marchar, aunque sí, vamos a marchar la mayoría de nosotros, con los compañeros activos, que son los que nos acompañan. Lamentablemente esta lluvia nos está molestando un poco, pero también nos ayuda para decir, los jubilados, aunque llueva, aunque truene, aunque se venga el mundo abajo, vamos a salir a protestar. Nosotros vamos a presentar un proyecto, porque se debe crear un instituto de previsión social autórquico, autónomo, y que le sea devuelto a los jubilados, a los activos y que también participe el Estado. El ANSES puede existir como otra vertiente relacionada con la seguridad, pero el instituto de previsión, manejado por sus propios dueños, es importante los activos y queremos pedir el 82%, pero no el 82% mentiroso que todos hablaron en la campaña, el 82% que nosotros necesitamos es el relacionado con el trabajador en actividad, a la categoría del jubilado que cobre el 82%, restitución de los aportes patronales. Pero para colmo, en el PAMI empiezan a hacer ajustes sobre los beneficiarios, ya nos cobran los remedios, la estrategia impositiva es regresiva, los jueces ganan un gran sueldo, pero no pagan impuesto a la ganancia. Entonces, hay que hacerle un impuesto a los ricos, no para subsidiar, para darle derecho a los pobres. Si pagaran todos impuestos y el que más tiene, más pone, el que más gana, más aporta, haríamos una justicia distributiva que podríamos resolver los problemas previsionales que tiene el país. Por el otro lado, la lucha es al lado de los activos, los jubilados somos activos. Pasivo es una actitud en la vida, el que no se compromete es pasivo. Pero acá hay jubilados que hacen libros con 80 años, en el arte, en la lucha, hay gente de mucha edad peleando, esos son activos, nosotros somos activistas. Entonces, bueno, en cada precarizado y en cada puesto de trabajo que se pierde en el Estado, es una crisis previsional que se viene. Más tarde nos impacta a todos, ¿no? No ser egoísta, es la lucha de ellos, no es la lucha de todos. Entonces, bueno, con estas convicciones, con estas ganas, creyendo en la transformación, en la fuerza de los trabajadores, vengo a aportar a esta marcha. Gracias. 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 Gracias.